No te das cuenta de lo que vale hasta que la ves amenazada La Caja Costarricense de Seguro Social Para mí la Caja ha sido algo determinante, no me imagino mi vida sin la Caja Por eso siempre la respaldaré Y la atención, y el esmero, y el profesionalismo Un pilar de nuestra democracia Defender a la Caja es defender la esencia misma de lo que es ser Costarricense No, yo sin la Caja no me entiendo, ni entiendo este país